Bueno, perfecto. Vamos al comienzo entonces. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Glaucoma. Gracias a Gustavo y a todos los que están escuchando por tomarse el tiempo de compartir esta experiencia. Es un tema que a mí me es muy atractivo, los implantes filtrantes, es un área que me atrae mucho en glaucoma y especialmente el implante de Paul que me ha conquistado rápidamente, fue como un amor a primera vista se podría decir con este dispositivo y por razones que vamos a conversar y discutir en la tarde de hoy. El paradigma de la cirugía de glaucoma ha cambiado en las últimas décadas de manera categórica. El aumento del uso de los dispositivos o de los implantes filtrantes para glaucoma ha aumentado en la sostenida y la realidad de la tractotomía es completamente opuesta, ha venido disminuyendo su uso en todas partes del mundo. Si el implante valvulado o no valvulado son mejores unos que otros, la verdad es que esa respuesta yo creo que está bien respondida por estos estudios donde quedó claro que el implante no valvulado, en este caso era el de Birbel, era superior al de AMET en el número de medicamentos que se terminaba usando a largo plazo, en una mejor presión intraocular y también en una menor tasa de reoperaciones, que es una de las características más relevantes, sobre todo en casos complejos de glaucoma. Cuando uno habla de implantes filtrantes tiene que irse muchas décadas para atrás, de hecho los implantes filtrantes entraron o aparecieron en el armamentario de nosotros en el año 90 y no sé si a ustedes les pasa, pero pensar que llevo más de 30 años usando los mismos implantes, a mí me sorprende y me sorprendía mucho, decía cómo no va a haber algo más, algo nuevo en el último tiempo y finalmente después de más de 30 años aparece ya el implante de Paul, que es el dispositivo que tenemos hoy día y que yo uso de manera casi exclusiva y día por sobre el Birbel, que era el implante que usaba de manera más frecuente en el paciente. El implante de Paul, como veremos, tiene características que lo hace muy atractivo. De Fenton en sí ya es un implante bonito, transparente, dócil, amigable, es un implante que es muy fácil de manejar en el interoperatorio, es fácil de implantar. Como digo, la silicona del cual está hecho es maleable, flexible. Cuando ustedes lo empiecen a utilizar se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y el implante de Paul se acerca probablemente a lo que uno tiene en mente como implante filtrante ideal. ¿Qué es el implante filtrante ideal que uno piensa? Yo en general pienso, ojalá un implante que filtre un poquito al, perdón, que sea muy efectivo, principalmente la efectividad, una cirugía que sea efectiva, que uno puede decir a los pacientes, esta cirugía le va a bajar la presión. Y destaco lo predecible, la palabra en rojo, porque es realmente, es la característica que además a mí y a mis colegas que estamos usando acá nos ha llamado la atención, es la predictibilidad. Es un dispositivo que uno sabe que va a ocurrir una baja de la presión intracular. En la mayoría de manera precoz y sostenida del tiempo. Este efecto ojalá que sea duradero y que tenga baja tasa de complicaciones. Porque las complicaciones, alguna de ellas temía, como la falla corneal, son infrecuentes, pero pueden ser bien catastróficas a nuestro paciente. ¿Qué otra cosa uno le exige a un implante filtrante ideal? Ojalá que tenga esta filtración mínima precoz para poder utilizarla en casos pacientes como glaucoma navascular o glaucoma seduxorativo con presiones muy altas, muy descompensados, que requieren presiones bajas rápidas, que no pueden esperar seis semanas, o ocho semanas, que es lo que habitualmente esperan un implante filtrante como Berber, a los cuales yo dejo inicialmente cerrado. Y tenga ojalá una baja tasa de control. ¿Y por qué? Porque logísticamente para muchos otros pacientes, sobre todo en el área pública, son pacientes mayores que vienen acompañados, que es difícil llegar al hospital, sobre todo si son de fuera de la ciudad, les es complejo y caro probablemente asistir a tantos controles como lo exigen la tragulectomía u otra cirugía de glaucoma. Y que ojalá sea una cirugía y nada más. Es decir, una entrada a pabellón y con eso resolvemos el problema. El implante se acerca, el implante Paul se acerca a todo eso. Suena como maravilloso, pero veremos que es muy, muy cercano a aquello. Complicaciones todos los implantes tienen, y probablemente la más temida es la falla corneal o demacorneal, que está escrito de manera frecuente, diría yo, más de lo que uno quisiera. En el estudio de TVT se describe una incidencia de 16% al usar verbel a 5 años plazo. Por el tamaño del tubo, teóricamente, el riesgo de descompensión corneal, tamaño más pequeño, un diámetro externo más alejado a la cornea, el riesgo sería menor. Y también el riesgo de erosión y exposición, ¿por qué? Porque al ser un tubo más pequeño, hay un menor relieve. La conjuntiva sobresale menos sobre la superficie o el contorno ocular normal. Así que, teóricamente, también uno buscaría menor exposición en el largo plazo. Y esto es una foto que me solicitó uno de mis mentores, el doctor Keith Barton, donde vemos que hay una diferencia, probablemente yo la encuentro abismante, o es mal entre el tubo de verbel y el tubo de pol. Externamente no es tan diferente al diámetro, un 27%, pero internamente hay una diferencia de casi un 60% en el diámetro interno, siendo que el verbel tiene 300 micras internas y el pol tiene 127. Solo este hecho ya restringe el flujo de manera significativa. Si a esto le agregamos la sutura de prolen, ya sea 6 habitualmente, o 7 en algunos casos, se te logra una mayor restricción, prácticamente total. Yo siempre digo al paciente que el implante de pol, con la restricción interna por la sutura, queda funcionando entre un 5 y un 10%, lo digo yo, y con eso muchas veces basta para salir de estas presiones complicadas, presiones altas. Ya vimos que el tubo tiene cierta diferencia significativa, lumen interno y externo, y el externo, como ya lo mencioné, busca quizá evitar más las erosiones y también estar más alejado de la córnea. El plato también tiene características que lo hacen mejor desde el punto de vista que el verbel. ¿Cuáles son esas? Una es que el área útil del implante de pol es mayor. Si bien el área total del plato es muy similar, 350 en el caso de verbel y 342 en el caso de pol, el área útil es mayor en el pol. ¿Por qué? Porque el pol es menos ancho y más largo en sentido como posterior, ante lo posterior. Es menos el área del implante de pol que está bajo el músculo extraocular que en el caso del verbel. Por lo tanto, el área útil es mayor. Y eso, de alguna manera, contribuiría a tener una de las tantas características que pudiese atribuírsele que mejore la presión intraocular. Este es el aspecto de un paciente operado hace una semana con el implante de pol y como vemos se ve el parche escleral, pero no hay grandes relieves. ¿Por qué? Porque el tubo es un tubo mucho más pequeño. El trayecto del implante de pol hacia posterior hacia el plato tampoco es muy visible y eso ocurre en casi todos los pacientes. Si comparamos el aspecto de un implante de pol con verbel, vemos que a la izquierda tenemos el verbel, donde está el parte de la izquierda y vemos que se nota mucho más el tubo, un tubo más grande. Se ve obviamente el nylon 3, que es lo que yo utilizo para obluir parcialmente el lumen en los casos de verbel. Algo que uno probablemente extraña del verbel en el pol es la riqueza clínica porque el implante de verbel sí genera una ampolla. Uno puede tener una ampolla y sabe que está funcionando cuando la ampolla está presente. Y actualmente cuando no hay ampolla funciona poco o nada. El implante de pol, uno logra ver el implante, el comienzo del implante, pero no ve más allá de eso, no ve una ampolla, como si se ve en el verbel, que sería una de las cosas que uno le pudiese atribuirle como una mejor característica al implante de verbel que la riqueza clínica. Este es un paciente que ya tenía un implante de AMET, una válvula AMET, y yo le puse un implante de pol. Y se ve, aquí realmente no se nota tanto, pero intraperiáticamente cuando uno está en el microscopio la diferencia, el tamaño, es muy categórica. Aquí vamos a ver de manera rápida una cirugía, más o menos, en qué consiste. Una pelotomía clásica, subrotemporal, la mayoría de los casos. Una muy buena disección roma. Y aquí hay una característica que probablemente, no sé si ustedes la utilizan, pero yo utilizo mitomicina a altas concentraciones, una esponja de Wexel, y pongo mitomicina al 0.04%, 0.04 miligramos por decilitro, por 4 minutos. En el Reino Unido, en el Hospital de Murphy, se usa 0.5 por 5 minutos. Aquí uno de los colegas con los que trabajamos, que tenemos nuestra serie de casos, también ya está utilizando el 0.5 por 5. Y quizás eso es una de las explicaciones de por qué estamos tan sorprendidos y tenemos pacientes con muy buenas presiones. Intraculares, muchos pacientes con éxito completo, que existe sin uso de gotas y presiones cercanas a 10 o menos de 10 incluso. El implante se puede posicionar fácilmente detrás de los músculos extraculares. Ahí comprobamos que esté en una correcta posición y lo anclamos, como todos los implantes, con nylon 9-0. De esa manera, que sea un punto transversal para que no se desplace antes o posteriormente. Se repite en otro orificio de anclaje. Vemos que no es muy voluminoso la parte anterior, que justamente uno no quiere que sea voluminoso en la parte anterior. Yo me he puesto muy exigente, van a ver acá, en el posicionamiento. ¿Por qué? Del tubo a nivel del canal de Schlemmen en relación a la línea de Schwalbe. ¿Por qué? Porque hay trabajos que describen que si está más del 50% por sobre la línea Schwalbe o completamente, el riesgo de descompensación corneal o de pérdida endotelial es mayor. Entonces, yo en este momento estoy, y quedando prácticamente todos mis pacientes con los tubos interoperatorios, la posición. Y si no me queda, no estoy contento con la opción, lo reposiciono. Es el momento, ahorro gastos 3, 4 minutos más, pero probablemente protejo a la colonia. Esto es un punto clave, que es el goteo. Con el ProLen 6-0, dentro, vemos este goteo. Esto es un goteo bastante generoso, se podría decir, que nos va a asegurar una versión muy atractiva o segura para el día siguiente, probablemente cercana a 10. Pero el goteo puede ser menor, como vamos a ver en otro caso más adelante. Yo siempre termino la cirugía con una anestesia subterroniana para mejorar el dolor procuratorio, y cierro con punto continuo la conjuntiva, de tal manera de hacer la cirugía un poco más rápida, y trato de que todos los puntos queden escondidos a nivel conjuntival, así que este es el final de la cirugía de un implante de polio de un paciente que tenía antes antes cirugías previas y vitictomía. Como uno retira el ProLen, inicialmente yo lo hacía mediante, alojaba el ProLen, como no lo mostré en la anterior, pero alojaba el ProLen 6-0, que es el que utilizo en el 95% de los casos, subconjuntivamente en el área temporal inferior. Pero hoy día, descrito por uno de unos fellows de Murphys, me cambié a esta técnica y le hago una pequeña incisión corneal del grosor parcial, y lo que hago es paso el ProLen. Entonces, cuando utilizo el ProLen, dejo un extremo con la aguja, utilizo el extremo cortado para introducir el ProLen en el tubo. ¿Cómo retiramos esto? Queda un loop, como vemos acá, corneal, y fácilmente mellando una aguja de 30G, uno puede introducirse en esa pequeña incisión corneal y retraer el ProLen 6. Eso es así como lo hago actualmente, que se ven en las imágenes de la izquierda, pero también se puede hacer, y de hecho, en el último paciente que operé, lo dejé subconjuntivamente, ¿por qué? Porque era un paciente que tenía un locomo congénito con córneas muy delgadas, que incluso, de hecho, para el punto de tracción en el corneal, que utilizo, perforé la córnea, después cada parcentaje que hacía en la cámara anterior, filtraba y tenía un Lepunto, una córnea muy frágil, así que sí, dejalo subconjuntivamente. Así que mi sitio favorito, predilecto para dejar la sutura es corneal con este loop, pero también se puede dejar subconjuntivamente. Yo trato de no utilizar, y de hecho no utilizo casi prácticamente nunca, viscoelástico en los intraoperatorios, porque me entorpece, me ensombrece el real funcionamiento del tubo cuando quiero ir a buscar el icoteo posterior, que es un punto muy relevante para tener certeza que este paciente va a tener buenas presiones. En casos con calcolectomía previa, donde hay una generosa iridectomía, trato de implantar el tubo a nivel de la erectomía, buscando justamente que no lo irrite ni el iris, o no toque el iris, y esté alejado lo más de la córnea. Este es otro caso, donde muchas veces yo le hago la misma incisión, donde voy a esconder el problema, la utilizo para poder obtener una buena tracción. Aquí hay una paciente que perdió recientemente hace una semana o dos semanas, también buscando el tubo que llegue a nivel de la iridectomía, alejándome la córnea, y que entro justo, ojalá, bajo la línea shalve o a nivel del trabéculo. Si bien lo más importante es el nervio óptico, la córnea, hay que preocuparse la córnea, porque nos puede causar problemas, sobre todo en pacientes jóvenes, es donde más exigente soy, con la ubicación de los tubos, porque son muchos años por delante, que tienen estos pacientes. Este es un caso de la semana pasada, es un paciente con el glaucoma congéito que les mencionaba, con múltiples cirugías, trabecolectomía, una conjuntiva, desde trabeculotomía, trabecolectomía, tenía todas las anteriores, y el problema no ingresó, no lo pude ingresar inicialmente, problema 6, lo corté nuevamente, y con la pieza trato de abusar un poco más el extremo distal de la sutura del problema, tampoco entró, en este caso, este es el primer caso que no pasa, de los 36 cirugías que yo compone, este es el primero que es donde no pasa el problema, no quiso pasar el 6-0, lo saqué y le puse un 7-0, que como van a ver acá, pasó fácilmente, así que hay que estar atentos, y eso lo hemos discutido con el doctor Keith Barton, hay variabilidad, tanto en el lumen del tubo, de hecho han salido algunas partidas del implante Paul, con lúmenes quizás más estrechos, que hacen que, aquí, voy a tener un poco acá, porque quiero, que hacen que el lumen sea más estrecho, y también puede variar un poco el diámetro del problema, el problema tiene un diámetro perfecto en toda la sutura, entonces, si se combina una variación mínima en el tubo, y otra mínima en el problema, puede generar este caso en que no ocurrió, no pasó el problema. Este es otro caso importante, que es, este es un reservorio, que viene de la parte más distal del plato, y que basta muchas veces que se llene ese reservorio lentamente, para tener certeza, tranquilidad, de que el tubo va a funcionar en los días inmediatamente a la cirugía. Aquí vemos cómo se va llenando, ven cómo se va llenando, ahí yo retiro un poco más, porque quiero que se llene de manera más rápida, y mientras más uno retira, el problema más rápido va drenando. Aquí, posteriormente seco, todo, y ven cómo se seca, se secó completamente el cilindro, y aquí vemos nuevamente cómo el cilindro lentamente se empieza a llenar. Ese cilindro está en el plato mismo, vemos cómo ahí va prácticamente en la mitad, ahí está justamente en la mitad, y después sigue llenándose. Basta esa velocidad, para el día siguiente tener buenas presiones. En este caso en particular, era ojo único, multipisología, el ocomo congénito, presiones muy altas, no quería una descompensación rápida, así que me quedé muy contento con eso, y al día siguiente este paciente tenía presión de 10. ¿Qué dice la literatura del implante de Paul? No hay mucha, a pesar de que se está usando mucho, así que yo espero, creo, que en el corto plazo vamos a tener mucha información con respecto a los diferentes grupos que están utilizando este dispositivo en los pacientes. Este es el seguimiento del grupo de Paul, probablemente tal, formado por Keith Barton, Paul Chu, esto fue publicado por Víctor Coe, quien estuvo y presentó también en la reunión de Paul en Roma, en el Mundial de la Ocoma. Este es un seguimiento a 12 meses, de 82 pacientes, 74 completaban el seguimiento, principalmente glaucomas primarios, y un tercio de ellos tenían cirugía. ¿Cuál era el resultado primario? La falla. ¿Qué se consideraba falla? Ese paciente que tenía presiones mayores de 21, o no bajaban un 20%, en dos controles consecutivos, posteriores a los tres meses de seguimiento. Y en realidad la falla es muy baja, un 5.4% de falla a los 12 meses de seguimiento. Y lo que es muy alentador y llamativo con estos dispositivos es el éxito completo, que quiere decir éxito completo sin el uso de medicamentos hipotensores. Prácticamente un 70% si consideramos el límite de presión de 21, 60, 18, y prácticamente la mitad si consideramos una presión bien exigente de 15 milímetros de mercurio. El éxito calificado, cuando se usa medicamentos, sobrepasa el 90%. Si ahora dividimos al grupo, en aquellos que tenían cirugía previa, la ucoma y no, vemos que el que no tenía cirugía tiene una tasa de éxito completo significativamente menor. Ahora, el éxito calificado con o sin cirugía previa son muy similares. Es decir, el éxito calificado prácticamente en todos los pacientes va a ser sobre el 90%. Y vemos que la baja de presión en chocolate es muy, muy ostensible, prácticamente un 50% de la presión y lo que es categórico y se repite en el grupo nuestro, en nuestro paciente, es la baja en el número de gotas y el baja en el número de gotas que se mantiene en el tiempo. Esta es otra publicación también donde está Paul Chu, uno de los inventores de este dispositivo y quiero recalcar aquí también la alta tasa de éxito completo, 70%, más del 70% del paciente con éxito completo. Complexiones las hay, las van a ver siempre, siempre que hay cirugía van a ver complicaciones. La hipotonía habitualmente y así nos ocurre a nosotros son transitorias. Solo una hipotonía en el grupo de nosotros debió ser tratada por el paciente en Pabellón nuevamente y es porque se retiró el PROLEN-6 de manera precoz por temor a un daño adicional en un nervio óptico con mucho daño. Se retiró la estructura al mes y ese paciente hizo una hipotonía que no respondió al manejo no quirúrgico así que tuvo que volver a Pabellón. Este es, como ven acá, bastante trabajo del Reino Unido. Este es el trabajo del grupo de Manchester donde está Leon Au, publicado por NERU-AMRITA-BALAB son muchos pacientes y lo que es categórico acá quiero enfatizar es en el número de reducción de gotas. Se reduce la gota en más de dos gotas en cada uno de los pacientes en cada los pacientes. Aquí el éxito completo es un poquito inferior a lo mencionado en otro trabajo pero el éxito calificado es muy alto sobre el 90%. Y la curva que vemos acá a la derecha es una curva que se repite en todas las publicaciones y le vamos a explicar un poco de qué se trata. También hay experiencia en glaucomas pediátricos con un éxito completo de aproximadamente un 50% y éxito calificado de un 84% con baja tasa de complicaciones. Así que en la parte pediátrica también es una alternativa a considerar. En el Mundial de Roma presentó un doctor de Portugal donde ha tenido muy buena experiencia en glaucomas pediátricos con Paul. Esta es la curva sobrevida de Kaplan-Meyer como ven que se mantiene en los meses hasta 30 meses de seguimiento y la curva ven acá es una curva que baja rápidamente la presión lentamente empieza a subir hacia el segundo o tercer mes y posterior al retiro del problema baja nuevamente y esa es la explicación a ese comportamiento. ¿Qué ha ocurrido en nuestro país en Chile? Nosotros en realidad empezamos a implantar este dispositivo de implante de Paul en junio del año pasado llevamos más de 79 casos yo tengo una análisis que ha hecho con 65 somos tres los doctores que decimos unir nuestros números y seguirlo de manera perspectiva desde el día uno desde el paciente número uno estamos siguiendo y ingresando los datos a nuestra base de datos principalmente son pacientes con glaucomas primarios de ángulo abierto refractario y aquí vemos una de las cosas que es muy similar al otro trabajo hay una baja ostensible de la presión desde 26 a 12 milímetros al día siguiente de operado esa es la magnitud de la baja y será en algunos pacientes no nosotros tenemos en este momento que el 58% de nuestros pacientes tienen presiones entre 8 y 12 al día uno si tenga la presión que tenga o sea 50 30 12 los pacientes van a tener presión entre 8 y 12 realmente más de la mitad de los pacientes de ahí la presión empieza a subir hay cierto grado de inflamación empieza a ocurrir alguna cicatrización alrededor del plato que hace que la presión vaya subiendo y a los 2 meses más o menos uno retira es lo que hacemos nosotros yo en general entre los 2 meses 2 meses y medio 3 meses máximo retiro el problema estoy retirando el problema a todos los pacientes a los 6 meses de seguimiento hay más de un 50% de baja de la presión intraocular y el número de gotas lo mismo de más de 3 o 3.5 gotas en el preoperatorio tenemos una baja muy muy significativa del número de gotas a un poco más de 1.5 gotas a los 6 meses de seguimiento 12 meses de seguimiento tenemos muy poquitos pacientes hasta el momento tenemos alrededor de 5 pacientes vamos a actualizar esto en el corto plazo y esta es una información que no ha sido publicada que la presentó Víctor en el Mundial de Roma y aquí probablemente esta es la tabla más decidora que a uno lo debiese convencer en el uso del implante de polo y es la falla a 3 años de seguimiento en los implantes de polo es muy pero muy inferior a los implantes a la válvula met y al implante de verbel es la mitad de hecho es un 14.5 en comparación de un 30% las presiones son similares y los medicamentos hay una diferencia ostensible menos de 0 o 2 medicamentos en el grupo de implante de polo en comparación a los 2 o más medicamentos en el válvula met y a los 1.5 más medicamentos en el caso del verbel quiero terminar con este caso clínico recientemente un paciente que opería hace aproximadamente 3 meses es un paciente de 71 años con interesante de trabeculectomía en ambos ojos unas ampollas planas una presión máxima bajo tratamiento de la tanoplasia de los olimetimolol de 13 y 20 el ojo que está revisando el 20 como veremos tiene más daño una ocasión muy significativa una muy buena visión en ambos ojos incluso en el ojo con mayor daño indicamos un implante de polo con metomicina al 0.04% por 4 minutos este es el ojo izquierdo por confrontación está el ojo izquierdo al lado izquierdo de su pantalla y el derecho a la derecha es un glaucoma que venía previsando con mucho daño en ese ojo izquierdo y se decidió implantar el polo como tenía la trabeculectomía previa busqué dejar el implante a nivel de la ideectomía en el plano deliris buscando porque es un hombre de 71 años joven hoy día mis pacientes no se los pacientes vien mucho yo siempre digo a los pacientes que los pacientes no están muriendo porque hoy día viven 90 años muchos o todos los pacientes entonces dije vamos a dejar alejado la córnea entró justo por el trabéculo como vamos a ver y quedó a nivel del plano iridiado pasaron dos meses y medio tenía la presión en 15 sin ninguna gota como vemos acá pero en la ambición de querer una presión baja este paciente tampoco tiene una córnea muy gruesa dije volver a sacar han pasado dos meses y medio porque no sacar el problema de 6-0 para buscar una presión mejor siempre al sacar los problemas los controla los pacientes a la hora del retiro del problema le he preguntado en 4 lo que ya me despertaba cierta desconfianza para ver cómo se iba a comportar así que lo cité al día siguiente y la presión estaba al día siguiente en 0 pero es un paciente de pseudofáquico con una cámara amplia no tenía coroído y decidí ¿por qué no dejarle atropina? dejé una atropina a este paciente uno nunca sabe qué puede pasar que nos protege de la hipotonía y a los 4 días después de retirar el problema usando atropina llega con la presión en 32 es decir pasó de 0 a 32 en 4 días ¿qué pasó? dije que falló una falla primaria del tubo ¿qué voy a hacer con este paciente? toda la confianza que ha puesto en mí había consultado varios otros colegas y se decidió operarse conmigo y en la lámpara anterior se veía claramente que estaba la pupila muy hidratada y estaba ocluyendo el iris el tubo y eso es lo que vemos acá se ve que el iris está la pupila hidratada un poco discórica hacia el tubo y si se fijan acá el lumen interno del tubo a diferencia de la otra foto que vamos a mostrar en paralelo después está llena de pigmento es decir está chupando pigmento a través del implante de polo ¿qué se hace acá? ¿qué hacemos acá? la verdad es que le intenté al pilocarpina no hizo nada claramente porque el pilocarpina es muy inferior su potencia a la tropina así que solamente le dije un hipotensor para esperar esperando mientras se acabase el efecto de la tropina estas otras fotos como se ve claramente el lumen interno de pigmento y aquí comparamos lo que era el pre con el post dilatación paciente funcionando presión en cero lumen libre y cuando lo hidratea y se viene de pigmento se tapó y la presión se disparó una semana pos oclusión usando el dorsal metimulol dos veces al día llega nuevamente con la presión en dos y es lo que vemos se desobluyó la pupila nuevamente pequeña el lumen limpio libre si no se veía de pigmento dentro del lumen en la posición normal lamentablemente el paciente probablemente no se va a poder hidratar más por la alza de presión que puede sufrir aquí vemos claramente el lumen del tubo se ve libre y vemos acá como se ve claramente el tubo despejado una presión de dos a ver que presión de dos pero está con dos o la mía así que yo dije suspendado dos o la mía probablemente va a subir la presión va a llegar con presiones probablemente en seis siete ocho ojalá que son presiones sumamente atractivas o un paciente con el daño ni el daño que él tiene sin ninguna gota que era con presión ocho esto uno antes no lo tenía considerado en los implantes efectantes verbel de repente llegamos hasta presiones no todos los colegas tienen presiones tan bajas con el uso del implante de pol una de las explicaciones que uno le pudiera dar es el uso que nosotros tenemos de mitomicina nosotros confiamos mucho en la mitomicina en altas concentraciones y las hemos ocupado en todos los pacientes aquí vemos otra fotografía y aquí vemos una comparación entre lo que es el implante filtrando con presión baja ocluido por la hidratación llena de pigmentos o tubo internamente y finalmente cuando se va el efecto de ropina se libera y comienza nuevamente a funcionar el implante de manera exitosa esto es bastante decidor de los bien que funciona el implante porque piensen que lleva dos meses y medio o más de dos meses y medio a esta altura después de la semana de oclusión en que el tubo funciona pero acá a todo lo que da bajando la presión de manera significativa tan potente es el drenaje que chupa el pigmento de parte de las deliris y posterior a la oclusión vuelve a bajar la presión de manera categoría es un implante muy sano que está funcionando de manera muy correcta muy buena y ya terminando con este caso clínico solamente decirle que estoy muy contento de compartir mi experiencia con ustedes y muy contento de que el pol haya llegado a nuestras manos porque de mi punto de vista combina lo mejor de los dos mundos algo como pensamos con Gustavo esto que es es la capacidad que tiene de bajar la presión rápidamente un poquito para salir de las zonas de riesgo de presión alta en los pacientes con mucho daño pero eso no perjudica o no compromete el drenaje a largo plazo a futuro que es lo que estamos experimentando en los pacientes es decir tiene algo de la válvula AMET y algo también del implante de Berbel es una combinación de lo mejor de los dos mundos en realidad de la filtración precoz sin comprometer el drenaje a largo plazo yo creo que lo más importante ahora es poder discutir las dudas que tengan pero quiero transmitirle en realidad yo me he cambiado casi exclusivamente al implante de Paul era muy fan del implante de Berbel realmente lo voy a seguir utilizando en algunas ocasiones no utilizo yo sé que usted tiene harta experiencia con la válvula AMET yo no utilizo válvula AMET hace mucho tiempo y el implante de Berbel le ha ido a conquistarme de hecho tanto así que como le comentaba Gustavo en pacientes que antes yo pensaba hacerle una trapecolectomía que requiere mucho control preparatorio un gran número de gotas por mucho tiempo y me he ido cambiando realmente como surgía primaria en algunos pacientes a implante de Paul y estoy muy contento con eso así que ojalá les sirva esta presentación pueden empezar a utilizarlo y yo estoy seguro que con los primeros casos se van a dar cuenta de lo seguro lo predecible que es este dispositivo muchas gracias por el tiempo muchas gracias a ti Francisco por compartir tu experiencia realmente muy interesante como comentábamos pues es un tema de actualidad es un dispositivo que que se hacía que se le venía mapeando antes de que empiece la comercialización en otros países y sobre todo en el nuestro y claro nosotros vemos al Paul que de alguna forma como conversamos al inicio nos da tiene algunas bondades de la valvulada como la de AMET uno tiene un buen control postoperatorio inmediato y con una baja incidencia de complicaciones en el postoperatorio inmediato a los primeros días y por otro lado un buen control de la presión intraocular o sostenibilidad del control de la presión intraocular a largo plazo entonces se pone en el centro ¿no? se pone en el centro y tiene lo mejor de ambos por eso que es bastante expectante el uso de este dispositivo en el auditorio preguntaba Gustavo Espinosa en Colombia acerca del artículo que si tienes el artículo de los fellows del Murfield o quizás si nos podrías explicar un poquito un poquito más de detalle el tema de cuando lo dejan escondido en la córnea en vez de dejar el otro extremo el extremo distal del problema en conjuntiva Justamente el vamos a repetir acá un poquito yo lo que hago hoy día en el 95% es dejar alojado el problema 6 que utilizo en el 95% los casos a nivel de la córnea y yo lo que hago es una incisión corneal de grosor parcial vamos a ver acá ahí y ahí no sé claramente porque está hay una incisión de grosor parcial para ir al limbo donde paso el problema aparece en la córnea por esa incisión y después entro aquí hago la incisión hago un corte en la córnea de grosor parcial y ahí me meto a ese corte corneal en la profundidad un 50% o 40% entonces ahí entra y sale por la incisión y vuelvo a entrar por la incisión nuevamente entonces al traccionar el punto el punto queda alojado en el grosor de la córnea entonces no queda sobresaliente y no molesta quedó clarísimo quedó clarísimo eso fue escrito por una una fellow de Keith Barton que le dijo doctor Keith Barton ¿por qué no no hace esto? y el doctor dijo buena idea le dijo hagámoslo así y así también lo hace en este momento él pero siempre hay gente con muy buena idea sí porque yo por ejemplo lo dejaba a un costado de la conjuntiva y por comodidad a veces hasta más más abajo lo que pasa es que lo que pasa es que el problema yo ocupo los verdes ocupaba el nylon 3 y el nylon 3 es una cosa imposible pasar por la córnea es un arpón una cosa así inmensa pero el problema probablemente el problema es 6 yo creo que es la aguja más grande que uno puede pasar por la córnea es inmensa al lado de las otras agujas que utilizamos nosotros el problema es que tiene una hoja inmensa y uno siente que hago con esta tremenda aguja en el ojo pero hay que utilizarla y ahí lo importante es cuando uno lo que quiero explicar es cuando uno saca el problema del paquetito tracciona saca una aguja la tira a la agujita con la aguja en el porta en el porta aguja vale la redundancia y corta el problema un poquito más distal entonces queda en un extremo queda la aguja y en otro extremo queda el problema que el extremo sin la aguja es el que uno introduce del plato hacia el tubo de tal manera que el extremo con la aguja es el que uno va a dejar en la córnea alojado en la córnea es decir tiene que dejar un pedacito del problema con la aguja en un extremo y sin la aguja en el otro genial genial creo que esa es la aguja que usas esa es la aguja que usas para crearle digamos el lugar donde vayan entrar y salir del problema así es esa aguja viene con el problema en 6 se utiliza todo en otras palabras otra pregunta del auditorio de nuestra querida amiga Corina Ponte nos decía nos preguntaba sobre si en algunos casos dejas el tubo en posición returidiana en el surco es buena es buena pregunta hay una corriente hoy día de doctores que buscando alejarse de la córnea ponen en el surco pero el surco no es tan fácil hay riesgo de hemorragia que quede visible bien visible el tip del tubo también no siempre es tan fácil y posible yo en general esto lo he discutido con otro colega lo he discutido con el doctor Keith Barton y en general yo prefiero considerando que este tubo es más pequeño ponerlo en la posición correcta en cámara anterior he utilizado en el surco por ejemplo hace unas semanas atrás una paciente que ya tenía otro tubo de amet pero muy largo tocando la córnea prácticamente con daño utorial tenía también una tractectomía previa entonces ahí decidimos ponerla a nivel por el surco que aparezca justo en la erectomía uno ve el tip del tubo a nivel de la erectomía pero entró por el surco eso es lo más alejado de la córnea que puede estar es una córnea que tiene 800-0 es decir un paciente relativamente joven 60 años con múltiples cirugías con muy poco endotelio muy mal endotelio en ese caso uno me la jugaría por una ubicación en el surco pero lo contrario yo creo que una correcta posición en cámara anterior chequeando con escópticamente la ubicación me parece lo más seguro y clínicamente lo más fácil después del seguimiento para saber qué está pasando con el tubo y colocándola en cámara anterior ¿cuántos milímetros dentro de cámara anterior consideras que lo sube? en general yo más que ponerlo radial lo pongo un poquito tangencial y yo me dejo guiar un poco por la ubicación del plato así como el plato me muestra el tubo para allá va el tubo trato de no doblarlo mucho entonces el plato no ha pasado que no siempre rara vez que ajusto radialmente a la hora tanto el plato realmente queda un poquito un poquito torcido entonces el tubo queda en un sentido X y ese es el sentido muchas veces que sigo yo yo soy un fiel seguidor del destino entonces como queda el plato el tubo queda en una dirección determinada y ese muchas veces es una dirección no radial sino un poquito más tangencial y ese es el que busco pero que me fijo mucho porque también justamente hay varios trabajos que hablan de eso y uno también del doctor Keith Barton de un seguimiento a cinco años plazo donde estuvieron la posición del tubo y la pérdida en totalidad central y periférica y se vio que si los tubos quedan 50% más del tubo por sobre la línea de Schwalbe o completamente por sobre la línea de Schwalbe la pérdida en totalidad es mucho mayor entonces yo hoy día prefiero gastar un poco más de tiempo en el intraoperatorio con una buena ubicación del tubo antes de tener más riesgo de falla entonces yo gasto más tiempo en el intraoperatorio para tener certeza de dónde el tubo ¿cuánto entra en el agama anterior? en general yo diría que estar entre 3 a 4 milímetros no lo dejo muy corto tampoco porque muy corto tampoco me ha pasado y sabemos todo también está escrito que hay una retracción muchas veces el tubo se retrae un poco y si uno lo deja muy corto el año pasado que he tenido que volver a reposicionarlo no en los pole pero sí en los verde entonces si bien la teoría de dejarlo cortito lo más atrás posible oye no es tan cortito yo trato de dejarlo 3 milímetros dentro de la cámara anterior ya sea tangencial como es tangencial muchas veces es difícil verlo en la lámpara de hendidura y solamente se ve conoscómicamente pero no soy fan del tubo muy extremadamente corto en cámara anterior porque he tenido la experiencia una sí también una de las por supuesto que se entiende la idea siempre y es algo que yo también intento hacer en todo paciente pseudofáquico dejar el tubo en surcus por el tema de la pérdida de las células centraliales que ya un paciente con glaucoma las tiene y ya un acto quirúrgico que se incrementa y ya un tubo en cámara anterior incrementa ello y es una buena opción pero en ese tema en que es un tubo más delgado tanto del diámetro como la luz o el lumen hacer el bisel posterior también es más más complicado porque el diámetro es muy 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 pequeño y creo que el razonamiento de tener un tubo más más delgado y dejarlo con un a lo que tú pequeña en cámara anterior bien posicionado podría ser de mucha utilidad hay algunas otras preguntas pero quería quisiera darle el pase a Juan Carlos Izquierdo que tiene una pregunta Juan Carlos abre tu micro y mientras voy leyendo las otras preguntas si gustas perfecto gracias Gustavo Francisco muchas gracias por la exposición muy buena la disfruté acá en casa Francisco una pregunta ¿estás acostumbrado en usar la mitomicina en los dispositivos de drenaje? o sea ¿lo has estado usando en el Verbel? por ejemplo porque en este tipo de dispositivos sí yo prefiero como tú igual no usar Amet no uso Amet hace muchos años utilizo solamente dispositivos no valvulados pero por ejemplo en la Verbel nunca he puesto mitomicina entonces en las pol que estoy poniendo ahora tampoco lo estoy realizando es un tema controversial porque no hay no hay información robusta que avale el uso de la mitomicina pero en la conversación de pasillo a pasillo con yo lo llamo los líderes en esta área por lo menos en el Reino Unido todos usan mitomicina tanto así que no sé está el antecedente que Penco utilizaba mitomicina al 1 y la dejó utilizar porque tenía mucha hipotonía entonces ahí bajó al 0,5 y hoy día en el Reino Unido en la mayor cantidad de los centros probablemente se utiliza mitomicina en los implantes siguiendo un poco la tendencia que hay en Murphils y en Europa en general también están usando mitomicina yo utilizo mitomicina los implantes filtrantes desde realmente siempre desde que regresé de mi formación como especialista eso era el año 2013 es decir hace 10 años que estuve utilizando mitomicina y he ido progresivamente aumentando la concentración de la mitomicina y hoy día utilizo 0,4 y siento que 0,4 es conficientemente buena para obtener presiones excelentes yo no sé si hay mucha diferencia en 0,4 o 0,5 ahora sería interesante ahora lo que pasa es que comparar sin mitomicina y mitomicina yo le he preguntado a los colegas doctor Keith Farton específicamente ¿por qué no hacemos un trabajo y comparamos sin y con mitomicina? me dijo es un trabajo enorme un trabajo enorme que buscar una diferencia entre esas dos no hay muchas ganas de hacer eso pero ¿y lo haces tal cual como una trabeculectomía por ejemplo con esponjas y esperas o subconjuntival? no yo meto en la huex la esponja entera la trae en el triangulito en la zona donde va el plato antes del plato la pongo la esponja entera seca y con una cánula no con aguja porque la aguja de repente puede ser más peligrosa una cánula con mitomicina 0,4 le inyecto a la esponja la baño a la esponja con mitomicina 0,4 y ahí le dejo cuatro minutos ok eso lo podemos ver gracias Francisco acá entonces se ve hoy la esponja interesante interesante la técnica bueno quiero saludar también al doctor Santiago Encina que es el vocal del capítulo de la Coma bienvenido Santiago los modeladores a ver si pueden encender sus cámaras para compartir este por ejemplo así lo hago ahí pongo la mitomicina y la baño mitomicina abundantemente y lo que hago es soy muy mezquino con el lavado el lavado es de con suerte una jeringa a mí me interesa que la mitomicina se quede ahí claro yo quería hacer una pregunta Francisco quería consultarte si has pensado en la posibilidad de usar una sutura reabsorbible quizás con la posibilidad de que esta al final no tengas la necesidad de retirarla lo desconozco porque se reabsorba dentro de un lumen de un tubo la sutura ha sido por el glicólico por ejemplo pensar en la posibilidad de que se pueda reabsorber en el tiempo en la nube del tubo o hacer un nudo como los otros tubos normalmente yo hago un nudo tú estás hablando de una sutura externa es posible probablemente probablemente por ejemplo en niños sea una alternativa en el niño que sea una alternativa porque en niños sí o sí en un niño está hablando un niño menor de no sé 18 años 17 años 15 años es muy difícil tratar de sacar la sutura de la córnea y tampoco su conjuntura o lo meto a pabellón o eventualmente en ese caso uno podría pensar si voy a dejar el tubo sin sutura sin lumen interno y externo que está descrito también o eventualmente lo que uno podría hacer es dejar un problema en 7 a sabiendas que va a filtrar un poquito más y ahí con una constricción externa de un bicriel esa es una estrategia que se podría utilizar en los casos pediátricos buscando una filtración buena no máxima y no tener que manipular nada ninguna red de la estructura en el cooperatorio de corto plazo 6 o 8 semanas porque el bicriel 8 se demora más o menos 6 o 8 semanas en romperse para abrirse con el bicriel 6 ¿Y qué se hace una indicación o una justificación en el caso de una población pediátrica ¿no? que difícil sacarles el tutor porque en fin el espíritu de esta o la esencia de este control de la presión intraocular es el diámetro interno del lumen ¿no? lo cual ya no justificaría poner un nudo externo como se utilizamos en las otras no valvuladas por esto yo una pregunta en el auditorio sobre si dentro de tu casuística has tenido experiencia en pacientes con QPP o lamelar no tengo en este momento por ejemplo los pacientes que yo he operado es paciente con injerto no tengo ¿y pacientes con FACO dispositivo que has pensado FACO y anda muy bien y me estoy muy contento por ejemplo yo algo que conversamos con Gustavo yo mi formación es muy de tragolectomía yo era un y sigo siendo un hincha de la tragolectomía y esto ha ido un poco a cambiar mi forma de pensar yo hoy día estoy me inclino en pacientes que antes pensaban en tragolectomía muchas veces pienso en Paul la cirugía combinada FACO-TRAVE esa está absolutamente prohibida en mis manos porque así me formé en el Reino Unido y mi experiencia quise ir en contra de lo que me han enseñado y me fue mal yo dije no pero como no voy a poder hacer una FACO-TRAVE en realidad las últimas dos no funcionaron duraron muy poquito y decir nunca más hacerlo ahora el FACO-TUO es completamente diferente es decir un paciente que tiene glaucoma que le quiere decir glaucoma y tiene una catarata FACO-TUO 100% pero en esos casos en particular sí yo ahí podría pensar en un verbo que lo dejo ocluido porque no quiero que filtre por el TUO-TUO-NADA o en este momento igual estoy haciendo FACO-POL o sea hoy día FACO-POL y en esos casos cierro el POL y en esos casos cierro el POL lo cierro con un 10-0 le pongo el problema interno el 10-0 externo y yo lo corto lo hago su turulisis dependiendo un poco de la presión pero no antes ojalá de los dos meses igual evitando que el detritus de la catarata la inflamación se ingrese al espacio subteruniano y eso lo hago con un su turulisis de Blumenthal un lente que me permite despejar bien el par conjuntivo y llegar atrás donde está la sutura que la sutura está posterior al parche esclera cuando es catarata el paciente tiene las dos cosas facotubos esa es mi alternativa mejor para caso avanzado los comas descompensados progresando con catarata y bueno después vamos a hacer el super análisis en realidad porque de los facotubos todavía no lo hemos hecho pero tenemos hasta el momento diría que son como 8 pacientes facotubos genial había otra pregunta que me gustaba también sobre ¿cuánto introducir el problema en el tubo? ¿hasta qué distancia del la parte de la forma del tubo? siempre parto con el problema hasta la punta del tubo siempre parto cuando hago la esclerotomía con la aguja esto es otra cosa que no mencioné pero la esclerotomía es con hoja 25G por hacer el tubo más pequeño es 25G no es 23 la 25G calza perfecto y es fácil es fácil siempre siempre que uno haga el bisel bien hecho el bisel tiene que ser un bisel marcado no puede ser si uno de repente se equivoca queda medio como no biselado repítalo el bisel es muy importante para que entre fácil en la la esclerotomía no sé si respondió me fui para otro lado parece no sé bien adelante Santiago Francisco muchas gracias por la ponencia realmente estamos aprendiendo mucho siempre me hago una pregunta en los casos de falla cuando esto puede como cualquier dispositivo fallar en el postoperatorio cuál es el paso que se debe seguir si ya retiras por ejemplo el problema esto es más fácil de revisar por ejemplo como un milling o un desechamiento como porque eso en la mayoría de dispositivos como que no funcionaba mucho cuál es el manejo que podríamos seguir en caso de falla mira yo honestamente hasta el momento no son muchos los seguimientos tenemos como 8 pacientes con el crecimiento al año así que el seguimiento hasta el momento por suerte no ha fallado ninguno si algunos pacientes hemos tenido que adicionarle gotas ya pero falla no ha tenido ninguno ahora qué hacer frente a la falla de un implante filtrante en general yo en general no soy partidario de ir a a sacar cápsulas ni nada no creo en aquello yo creo que buscar una alternativa diferente complementarlo con algún algún diodo yo soy bien amigo también del diodo ya sea transescleral continuo o el micro pulsado los dos me parecen atractivos es más económico el continuo en nuestro medio de repente le puedo hacer algunos toquecitos de diodo o ir pensando en otra técnica también buscando toda la alternativa tengo pacientes que incluso después de un verbel por suerte un verbel con un tubo mal posicionado le hizo un gat y anduvo anduvo bien yo creo que cuando falla un tubo uno tiene que comenzar a cranear firme y ver toda la alternativa y volver a examinar bien el ángulo y ver qué alternativa hay este caso en particular que les menciono un paciente con una coma juvenil que lleva dos tubos dos diodos y así todo uno lo lograba controlar y vi que el tubo estaba un poquito por sobre la línea Svalve no en una negación deseada pero me favoreció porque me permitió hacer un gat de manera fácil y el paciente ahora tiene presión controlada gracias al gat después de todas las series que ya ha tenido ahora en ese caso en particular probablemente hice el partido con el gat después pensaba en aquello ahora todos tenemos tubos mal ubicados porque no todos revisamos con gonoscópicamente la ubicación del tubo incluso si revisan el trabajo del doctor Keith Barton que conocido como la leyenda de los tubos más de la mitad de los tubos en ese trabajo que fueron implantados por él están mal posicionados yo lo he conversado con él y como se ríen pero uno no como de repente anda apurado son grandes volúmenes uno no anda revisando los tubos todos con gonoscópicamente entonces yo en ese caso me he puesto un poco más fundamentalista y reviso con gonoscópicamente todos los tubos que pongo y si no está perfectamente ubicado lo cambio y he tenido hasta tres veces he hecho hasta tres esclerotomías y no me avergüenzo de decirlo porque lo que yo busco es la seguridad a largo plazo y una esclerotomía más o menos no es ningún problema para el ojo se cierra con una nylon 9 eso y hablando de la seguridad a largo plazo y y el tema de la edad de pacientes jóvenes que tienen pues un techo de vida muy alto digamos una paciente de 15 años que debuta con un glaucoma importante con presiones de 50 un nervio óptico muy excavado 0909 ¿qué pensarías en tu experiencia de frente una pol una gonotomía pensarnos en que esta paciente pues a largo plazo probablemente ¿qué tipo de glaucoma tiene? ¿una IJ de tritema de automática juvenil uveítico no sé glaucoma juvenil ángulo abierto también en esos casos en general me la jugaría una glaucoma juvenil ángulo abierto 15 años y yo me la jugaría con la cirugía angular antes de un pol eso es importante también este tenerlo claro ¿no? porque en estos pacientes tenemos que pensar que van a necesitar probablemente procedimientos adicionales y pensar en que utilizar los dispositivos de drenaje siempre hay que guardarlos para un momento especial ¿no? y siempre ser conservadores empezar con lo más Gustavo justo de ese caso que es tan interesante los glaucomas juveniles por ejemplo si ya tiene antecedentes de cirugía filtrante ¿pensarías mejor en un verbel o un pol? yo diría si ya tiene una trave si yo cuando hoy día pienso verbel pienso hoy día pol lamentablemente dije pensar en verbel no lo encuentro le veo tantos beneficios al pol yo aquí no tengo ningún conflicto no interés nada lo que pasa yo lo veo por la experiencia propia de todos los casos yo estoy en realidad muy sorprendido gratamente sorprendido del comportamiento de este dispositivo en los pacientes en todos los pacientes en todos los tipos de glaucoma en el glaucoma que sea anda bien así es así en el glaucoma bítico en el glaucoma saludosolativo glaucoma post quirúrgico glaucoma post mil tipos de cirugía en este momento como digo no tenemos yo no tengo ningún paciente que haya fallado ahora tengo pocos pacientes con seguimiento más de un año realmente que si deseamos juntar un año más y hablamos de lo mismo ya aparezcan algunos pacientes con falla es lo esperable la cirugía que los con falla en el tiempo pero hasta el momento tengo que decirle que en realidad estoy sorprendido de lo bueno que es el dispositivo ahora va a ser interesante porque algunos colegas míos acá no ocupan mitomicinidad como yo la ocupo o en la concentración que algunos siguen ocupando la 0,2 y hay que ir sumando los casos y compararlos porque si hay alguna diferencia en usar mitomicinidad con más concentración o no difícil va a ser hacer un estudio recomendado controlado que sería lo ideal pero por lo menos tener una noción una idea de repente hay un feeling una cosa en el aire y que puede igual ser útil sí porque o sea te pregunto eso porque Paul sí he estado poniendo bastante últimamente y sobre todo en los juveniles lo que me ha pasado es que en estos momentos los tengo con tratamiento máximo ¿y Paul? ¿funcionaron? sí y Paul con tres a cuatro fármacos y algunos compresiones en los 15 ¿no? entonces por ese motivo en los casos que ya manvenido de juveniles he puesto Berbel pero no estoy usando mitomicina de repente esa puede ser la diferencia yo tengo una paciente con una coma congénito de larga data operada en Canadá una mujer canadiense joven 26 años con todas las cirugías angulares hechas y un ojo funcionando perfecto con la cirugía angular con la trigotomía y el otro ojo no funcionaba le puso un implante de Paul y esa paciente son tenos más gruesas de los jóvenes tenos bien fibrióticos de gruesa entonces mitomicina 0,4x4 y ella hoy día pasó a tener una presión de 37 con todo el tratamiento y acetazolamida y tiene presión de 20 con una gota con la tanoprositimolol hasta con una gota una vez al día es un nervio óptico que increíblemente tiene muy poquito de daño ese nervio óptico el otro ojo está sano desde el punto de vista de glaucoma tiene solamente la gente glaucoma congénito pero no se dañó el nervio óptico y con presión de 20 estoy feliz es prácticamente la mitad o un 40% de baja con respecto a la preoperatoria yo creo que en los pacientes jóvenes es donde más uno tiene que usar la mitomicina en los pacientes jóvenes buscando presiones más bajas y mejor control a largo plazo no hay que tener la miedo a la mitomicina yo la uso mucho y la uso y la lavo poco para que el efecto quede antiguamente no sé uno dice lavarla bien por qué razón lavarla 2 3 jeringas no yo es con suerte una jeringa tienen fácil acceso a la mitomicina allá y a las concentraciones que ustedes quieran como la preparación de la mitomicina en estos ojos no usan la mitomicina la mitomicina la preparan ustedes mismos o viene de un laboratorio que la prepara externamente viene el polvo oleofilizado y se prepara el quirófano perfecto eso es interesante pero podemos decir a qué concentración queremos utilizar eso es muy bueno porque en el reino era lo mismo uno era el encargado de preparar la mitomicina acá en Chile nosotros ordenamos la mitomicina y la mitomicina es un laboratorio externo nos preparamos nosotros no tenemos la posibilidad de prepararla nosotros mismos entonces yo decidí irla siempre a 0,4 todo todo que surgiera lo comia te iba a 0,4 yo decido si le pongo 0,2 la diluyo a la mitad no sé si me equivoco Gustavo pero estamos nosotros acostumbrados en usar mitomicina en cirugía filtrante ¿no? bastante sí, sí, sí pero no en dispositivos correcto correcto acá por lo menos no tenemos esa tendencia pero los estudios no son contundentes a ello pero con acá para toda cirugía digamos filtrante traicletomías a 0,4 es mandatorio claro acá el 100% de los pacientes de la serie nuestra tienen mitomicina así es claro estas situaciones por ejemplo cambian eso es por la etnia ¿no? en Argentina por ejemplo no es que sea así de indispensable la mitomicina ellos usan el 5-4 Brasil con cierto éxito también ¿no? pero en esta parte o sea nosotros en el país necesitamos usar la mitomicina ahora en la población pediátrica siempre se tiene cierto temor por la maculopatía hipotónica sin embargo también nuestros colegas que hacen oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Oftalmología siempre la han usado y nunca han tenido problemas pero en dispositivos de drenaje no es algo muy usual son realidades diferentes y es importante es rico conocer las experiencias de uno y otro lado y la experiencia de cada uno de nosotros como cirujanos la sensación mía es que en parte estas presiones bajas me han motivado a usarlo en casos donde yo hubiese pensado en una triglutomía el hecho de usar mitomicina me permite también decirse en realidad yo puedo llegar a presiones bajas y entonces single digit también uno puede llegar a presiones de un dígito con implante si me quedé pensando en eso antes de empezar la reunión cuando conversábamos que si parte de tu éxito de presiones tan bajas podría ser la mitomicina la mitomicina otra cosa también es que el micro goteo del ucuoso al acoso al espacio subconjuntival también pues favorece a que haya menos formación inflamatoria y que tengamos menos quises y todo lo demás esa es la teoría que el AMET fluye mucho mucha inflamación mucha cosa rápido entonces genera mucho estímulo inflamatorio este micro goteo que puede ser una gota cada un segundo o este llenado lento del cilindro que está en el plato las dos son alternativas buenas realmente el goteo más rápido va a tener una presión más baja en el populatorio pero lo importante es chequear que fluya que haya flujo en el populatorio era una pregunta que te quería hacer se me estaba pasando ¿tienes algún tip en cuanto al la aparición del goteo en una cantidad X de segundos? digamos aparece una gota en 5 segundos para considerar que estás filtrando mucho o muy poco aparece una gota a los 2 segundos ¿tienes algún tip? en general yo como pongo el problema lo pongo hasta el tip del tubo y muchas veces el tip es decir el tubo entra a la cámara anterior con el problema yo estando en esa situación voy atrás a ver cómo está fluyendo el humor acuoso y veo solamente con eso es el tubo en la cámara anterior y veo que gotea se han sacado el goteo que sea es espectacular no tengo cómo esticarlo porque no puedo el hecho de meter más el tubo sacar un poco el problema puede si yo veo si yo veo por eso la etapa 1 si yo veo uso el tubo en cámara anterior voy atrás a revisar el flujo veo que hay un goteo significativo no sé una gotita por segundo cada 2 segundos espectacular no hago nada más feliz cierro todo si yo reviso y no veo un goteo significativo muy lento voy retirando el problema de un poquito voy retirando retirando y veo el flujo retirando el flujo de repente lleno un poquito más la cámara anterior para ponerle un poquito más de presión y ahí voy viendo y de repente he llegado al problema casi a sacarlo buscando un mejor flujo me ha pasado a eso me refería digamos si el goteo empieza más allá de los 12 segundos 3 segundos ¿considerarías un flujo mínimo? lo mínimo que le exijo es eso del video que le mostré el llenado del cilindro de manera lenta ese se demora probablemente 5 segundos 7 segundos 8 segundos en llenarse eso es lo mínimo que le exijo o si no cambio cambio la sutura me bajo una por eso por eso me dice que si no hay un flujo mínimo no tener una baja en los primeros días y se va a comportar como un perver medio cerrado todo y esperaría hasta los 2 meses para sacársela la sutura claro claro de hecho hay que verificar que hay flujo excelente bueno alguna otra pregunta del auditorio ha estado super super interesante creo que hemos disfrutado mucho la charla y tu experiencia Francisco muchísimas gracias a ver por la invitación a mi me encanta compartir la experiencia discutir con con colegas amigos nuevos así que acá te mandan saludos desde Venezuela Colombia muchos de todos me han dicho inicialmente que era con Perú pero después hasta amigos de Argentina me mandaban el flyer de la se masificó esta cuestión si bueno como te mencionaba al principio nos reunimos el tercer mes de cada mes siempre hay una sesión del capítulo para el agrocoma y si se suele socializar pues estas estas invitaciones virtuales a varios hermanos países que hay un comentario que aquí estoy diciendo que existen múltiples estudios que restan valor al empleo de la metomicina con otros dispositivos de arenaje y eso es cierto no hay nada que avale que haya información robusta el uso de metomicina pero cuando uno conversa con las personas que operan muchísimo estos tipos de dispositivos todos usan metomicina pero que uno lo publican porque es una lata ese trabajo entonces a nadie le da ganas de publicar esa cuestión porque el N para poder buscar una diferencia entre metomicina o metomicina es un N tremendo entonces es cierto y los trabajos que están en su mayoría son en sus concentraciones más bajas a 0.02 entonces este uso de concentraciones más alta tampoco es muy masificado es muy masivo aunque es algo importante de esas reuniones porque aquí es donde uno vierte su propia experiencia que creo que es algo muy valioso y de eso se trata de eso se trata esperamos tenerte acá en Perú pronto Francisco para nosotros un gusto enorme andaré por ahí en marzo andaré por por Cusco ah genial genial vamos a vamos a compartir contigo en algún evento este oficial de la de la sociedad peruana de oftalmología en especial el capítulo peruana de glaucoma que con todo el gusto te tendremos acá para además comer bien por acá pero María el mejor lugar para comer así es muy mejor bueno yo no veo más preguntas en el chat no sé si el grupo panelista tiene una última pregunta para dejarlo descansar sabiendo que él está creo que algunas horas más adelante que nosotros así es ya muy tarde creo para Francisco bueno Francisco te agradecemos en nombre de la sociedad en nombre del capítulo una vez más por tu brillante exposición compartir tus experiencias propias y ha sido realmente muy enriquecedor esta noche personalmente y creo que todos comparten conmigo nos quedamos muy muy contentos con esta charla de todo corazón muchas gracias acá desde Perú y te dejo las últimas palabras para despedirte muchas gracias a ustedes por la invitación siempre grato compartir con con colegas de otros países y escuchar sus opiniones responder sus preguntas y feliz feliz día a Perú cuando cuando sea siempre es grato visitar a colegas amigos y comer rico que es una cosa muy agradable excelente muchas gracias Francisco gracias Juan Carlos gracias Santiago gracias Rafael gracias Francisco gracias a todos que tengan ustedes muy buenas noches hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video